Bien, Mari Mari, Kompuché, vamos a saludar a toda la audiencia, vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando, Koumedengun, una buena conversa. Bueno, la verdad que es imposible por ahí hacer una síntesis solo del evento, porque estamos en un momento en el cual este evento es parte de algo mayor que tiene que ver con que hay una recuperación del diálogo entre las organizaciones, organizaciones que comparten de alguna forma sus deseos básicos, sus necesidades básicas, sus demandas básicas, la producción, el territorio, la posibilidad de desarrollar sus actividades y de innovar en sus propias formas de producción, con lo que tienen al alcance. Algunos le dicen economía popular, otros economía social, otros economía tradicional. Lo cierto es que, bueno, nosotros decimos Trafkintu, decimos en Mapudungun. El Trafkintu, históricamente, por ahí las traducciones literales de la lengua indígena son complicadas, no existen en sí. Trafkintu es el intercambio, pero no el intercambio solo como el trueque, y no como un trueque circunstancial, sino todo esto. Ustedes llegan a un lugar, con esta brisa, que es un currúf, con el leufú, con el río, con los elementos, con el antú, el sol, las nubes, el tromén, o sea, todos los elementos que hacen que hoy día podamos charlar. Y ese intercambio inicial que es el trabún, el encuentro que tenemos, el trabún se llama, hace que cada uno se lleve algo. Eso es el Trafkintu inicialmente. Inicialmente el Trafkintu, antes del intercambio material de algo, es el encuentro.